este vídeo está patrocinado por ruskases esto es una página de aperturas de cajas de rast tiene una gran variedad de cajas para abrir además de un montón de métodos de depósito con el código tore 1005 tendréis una caja gratuita además de una caja gratis cada semana os dejaré el link en la descripción así que muchas gracias ruskases por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo escúchame coge los matochos ya está hoy aquí hay el muro de piedra la madera y hace armario aquí la caja escucha me quiero petarle quiero petarle la puerta del anillo tienen caja el anillo pero le voy a meter aquí a lo mejor le he visto las paredes a y todo entrar al pepo tan enfadado entra al pepo pero no le he tocado la rueda you missed man you missed no por ahí aquí son varios anillos ostia pues no mira las cajas que yo he visto ahora las rompo tengo para romperlo eso es más fácil creo eh a ver bro y barato a ver te miro la vida bueno ostia a ver 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 toma bro es que tienesre al orden te quiero lo que quieras activa el táxel 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 activa activa el sí hostia que susto ahora vuelve a la palma aquí hay azufre torreta una torreta bueno mira por aquí entran dobles vueltas y de ahí donde estamos nosotros Llevaros el azufre aquí a dos Todo loco, todo Ni agua les dejamos Si hay que los dos viajes que se quedan aquí Cubriendo peña y nos vamos No queda nada bueno, nada, nada Nada, nada Es una caja de piedra que hemos tirado Loco, me ha salido a poco el raideo Un par de filicas de azufre Y ahora otra, ¿no? Si es que la hemos petado en seguro No queda absolutamente nada entonces Madre mía, que boquete ¿Le queréis petar los hornos? Pero yo iría a vaciar No, esperaros Para, para Quedaros todos en el techo con todo el loot Y bajamos en el scrap y solo os trae a la idea Lo de mano cubrí Si, la verdad que No bro, pero es que iba a ser No, pero es que iba a ser No, pero es que iba a ser No, no, no No, no Tengo que hasta la madera que estoy haciendo armario Chetopeta, vigilo Yo no soy yo si no me como una chetopeta en un raideo Estoy bien, estoy bien Me he pegado a Kill, que estaba muerto ¿Te habéis roto ya? ¿Te habéis roto? Vale, me lo veo desde dentro Eh, eh, es un raso y la carretera Lleva una, ¿no? Lleva una también por justamente ¿Nada, no? ¿No tienen nada? 3.000, 3.000 de metal Lleva otra otra 3.000 de metal quemado ¿Aquí te lo cargo, loco? Dejate, que tengo bot Mételo, mételo, mételo ¿Cuántos próximos te quedan, ¿dónde hay, Mo? Mételo, mételo de alta ¡Ujó! ¡Ujó! Me he quedado sin chetopeta ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Dobledi, aquí abajo! ¿Dónde? ¿Dónde debajo? Eh, aquí, en el armario Tengo balas de... ¡Balas de... ¡Balas de... ¡Balas de... ¡Balas de 5! ¡Balas de 5! ¡Balas de 5! ¡Balas de 5! ¡Balas de 5, 6! Me da... Mi pongo otro. ¡Balas de 5,7! ¡Balas de 5! Te doy arriba deция ahora a robar el scrapie. Está aquí el scrapie. Lo va a estrellar. No, 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 no lo va a estrellar, lo está aparcando, va a recoger un tieso. Pero que viva la nuestra, si viva la nuestra ¿no? Vigilad, no se estampe ahí. Lo va a aparcar, lo va a aparcar el tieso ¿eh? Quitaros que le metemos aquí con la puerta ¿no? Sí, quitar, pero no da igual. ¿Tienen más? No, tengo la orden. Chavales, podéis vigilar. Es que te están mirando todos a la puerta. Hello men. Es que estaba largo delante igualmente, no se le podía dar. El incendiario nos quita ¿no? No, no, no. No me vayáis a matar ¿eh? Ah, que ha cogido el scrapie. Ya, es que si lo cogió, me he subido con él en el aire y lo he matado. ¿Tiene suficiente low? Sí. Yo tengo, yo tengo 500 más que lo meto. Vámonos. A ver, no, no. ¿La puerta así? Vaya piepazo, nos vamos a comer. Arranca esto rápido, loco, ¿qué tengo yo? Arranca esto rápido. ¿Qué? Te dejo los cofres del horno de fuera, te dejo la pólvora y la azufre. Eh, yo me voy de una con un T. No, tú ponte, ponte a hacer los pepos y todo. ¿Pero hay suficiente para que yo me ponga a hacer pepos? Pues mira, tienes tres, seis, siete, ocho K de pólvora, tres, seis, siete, ocho K de azufre. Vale, pues dos que se vayan a full azufre ahora. ¿Estáis todos ya en casa? ¿Cuántos pepos tenemos? Por lo suficiente para tirar eso. Mírala, mira la base, loco, mírala. Está encima mirándonos ya. Míralo, nos está viendo ya. Saludad, saludad, saludad. Que alguien lo mate. Yo le mato. Vete un voltazo, anda. Se está viendo venir ya los bomberos, eh. Mira esa pared de chapa, ¿la ves? La de la derecha del top, pues esa es la que hay que tirarle los pepos. ¿Cuántos lleváis pepos? Ya nos está mirando, madre, está cerrando hasta la puerta, loco, ya. Y mo, que la dejas abierta, ¿no? Son dos. No da tiempo. ¿Dónde? ¿Qué paredes? Ven marcándola. Esta de la derecha. De chapa. En ese, eso, tienes que tirarla. Aquí, en esos cuadros. Eh, loco. Le voy a meter un misi incendiario, aguantad. Ah, que no lo cuelo. Espérate. Loco, que me ha borrado. Si está allí, ahí se podría poner un wall. Me ha borrado, eh. Métale un kiko de humo. Claro, tirale kikos de humo y llenale la casa. Tirad pepos ya. Ya está, ya no debería haber. Pero yo, tiro yo, tiro yo. Pero ahí no, a la derecha he dicho. Joder, macho, a la derecha. Ahí, ahí os coméis. No, no, ahí no. Ahí no, ahí no. Dale ahí, vivo. Claro, yo he dicho a la derecha, ahí os coméis todo, loco. Que vincula a la puerta, que vincula a la entrada. Que vaya de los humo, loco. Ahí es, ¿no? Ahí, claro, a la derecha. Claro, pero los otros no veremos rollo. Vale, hasta petarme. Es para... Ahí, a la izquierda, esa. Esa. Ahí, a la derecha, ya está el armario. Esa es la última puerta, ya. Yo meto un incendiario arriba. Falta un Pepo. Pepo, puertadraje, uno. ¿Abajo? Ya es para quemarle la mesa. Vale, abierto. No hay nadie, esta. Madre mía. Correcto. No cojáis nada, eh. No, no, no. No cojáis nada, no cojáis nada. No cojáis nada.inst front of Mario. Ahí aquí está Azouk. No cojáis nada.instante Aaron. ¿Cuántos tienes, bro? ¡Vamos, chicos! ¡Es solo yo en línea! ¡Es solo yo en línea, man! ¡Chill, por favor! ¡Sorre, bro! ¡Sorre, bro! ¡Sorre! 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 ¡Viviero la Sheiky! ¡¿Alguien?! ¡Sorre! Yo no he mirado nada Mira esto de aquí ¡Sorre! ¡Mira esta! ¡Sachicharra! ¡Si me dejáis de ¡trar! ¡Muent verdade! ¡Ur arre, buenos guys! ¡Es de las jueces! Aquí hay una bolsita Hay uno detrás del 2x1 Tiramos el 2x1 este que será de ellos No tienes nada ahí Todo eso estaba lleno de cofres, ¿no? Lo de arriba no, lo de arriba no Aquí ya no hay más nada Fuera de aquí ya no hay más nada Aquí ya la entrada Aquí no hay nada Ya está, está todo abierto ¿Habéis pillado todo? No, yo no he pillado nada, has dicho que no pillamos nada Lootea ya lo que veáis ¿Ha visto esta caja? ¿Ha visto esta torre? Aquí llena de menas, pero entera entera De metal ya Pillar la ropa La tier 3, pillarla Pillar la ropa, toda la capa de ahí Ha muerto el pavo, ¿no? Sí, arriba Oye, la casa está de las latas mineras de ellos, ¿eh? No, esa era de su ratita Pues aquí está la ratita GG, bro Sí, sí, sí No merece la pena, ¿eh? No merece la pena, ¿eh? Segura el techo, segura el techo, segura el techo Está bien de vida la parada, ¿eh? Le mete un pico, le mete un pico Estoy haciéndole... estoy recargando ¡Hostia! Un foco Esto no se está cayendo, ¿eh? Le metele a la puerta esa, un pepo Ah, no, esto no se está cayendo Metele un pepazo a esa puerta Que no lute en el cuerpo del render que tiene pepo Que no lute en el cuerpo del render que tiene pepo Que vaya lleno, que vaya lleno, que se venga Que se venga ¡Oh! Que hay otra puerta, loco, que tío Otra puerta ¿Quién va lleno? ¿Quién va lleno? Quita, que mete un pico Ha fallado el pepo ¡Eh! GG's, guys GG's, bro Very good rate, guys Let's go, profit Ahí, ya te humo ¿Habéis tirado los pepos con la puerta? ¿Habéis tirado los pepos con la puerta? No, 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 es que me... ¿Eh? ¿Ese bot? No veo nada No viene gente, eh Viene peña, peña Uno en eléctrica, uno en eléctrica Sí, en eléctrica Oye, ¿nos vamos para atrás? Vamos para atrás, vamos para atrás Vamos para atrás De verdad, monos, que yo llevo mucho, eh Si, vamos, dad bien después del mini, dad bien más El mini la voy expuesto ahí ¿No tenéis muro? Había muro en la casa Me matan Me matan Eh, ¿podéis chapar la base y nos entrenamos? Podemos Chapar, chapar Chapar la base, chapar la base Voy a tirarlo, voy a tirarlo Me cae menos Me van a matar, eh Me van a matar, me van a salvar Loco, pero no vi que hay más bols Si no tenéis armaderas Si tengo bols Si tengo bols Si tengo bols Si tengo bols Hay madera Hay madera Crafté una puerta, crafté una puerta de chapa Me matan una moscha, tú No tengo, me estás loco ¿Se han matan todos o qué? He, 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 he gualeado Si pueden ir dos, si quieren ir Hit, hit No, no me ha gualeado, Eli Es que no puedo gualear Tengo, tengo, pasa una puerta Es una puerta, una puerta Ya está tú gualeado Ya está, si tengo yo la puerta ya he hecho y todo Ah, es que no, no puedo Pusean, eh, cubrí Si, pues ya puedes poner la puerta rápido Por la izquierda, por la izquierda viene gente Por la izquierda viene gente Si, la izquierda es la base Meterlo todo dentro Hay uno muerto y lleno de azufre, eh Si, al del bol ¿Puedes mejorar eso? Estoy haciendo martillo Muerto el del bol Vale, he pushado una izquierda, eh Tiene otro con bol, creo Ya estoy guardando aquí todos ¿Alguien tiene? Yo dentro No, es que estoy Rama, el que ha calentado uno Rama a la derecha A la izquierda es este A la izquierda es este A la izquierda es este Detrás del muro, detrás del muro, detrás del muro, detrás del Eli Chino, Chino Chino, delante tuya No puedo, estoy servint Ah, me ha cerrado aquí ¿Te has matado? ¿Te has matado? Muerto, muerto, muerto Vale, vale Dilo, dilo Voy a seguir metiendo luz para dentro, rogo Un mini, un mini a la derecha Un mini a la derecha En 60 Ah, ha aparcado, eh No, no, no Me cago se ha ido ¿El que el rosado lo mataste? Sí, sí, es el que el rosado Lootea al cuerpo después Aquí abajo hay uno, eh ¿Dónde está el gol? ¿Dónde está el gol? Acá silenciado, acá silenciado en frente nuestra Se le estoy diciendo que hay un silenciado He cogido el que va lleno de azufre, que era el Riera Lo traigo para dentro Me ha matado, chaval, eh Matao Matao Ah, tío, no me podía gualear, he matado a uno No me podía gualear, bro Tío, en la puerta Matei uno, eh Postería ahí, yo Vamos a callarte Lleva el mini ¿No tenéis arma? Pues no Lleva a fufo de puta ¿Qué ha pasado con el mini? Se ha estrellado porque se lo llevaba Hablado matado Tengo una VIN Ah, no está dentro, la VIN ¿Qué te lo he tirado? Te ayudo Sube 5 equipos Aquí no hay nada Ropa, ¿no? No, ropa Neoprenos Y 115 balas de esto Si el tuve llegase en otra situación Podríamos haber hecho algo ¿Se puede venir uno con el Elidiascrash para acá? Vente y nos recoge Ahora queda... Hay luz de arriba, loco Yo voy lleno Puedo tirarme en la puerta Primico, he abierto un nuevo canal de Youtube de juegos NFT En el cual hablaré de este tipo de juegos y mis experiencias Si os interesa el mundo de las criptomonedas Y como poder ganar dinero jugando Os dejaré en la descripción el nuevo canal Dejadme una sub en señal de apoyo Y si conocéis gente que le puede interesar este mundo Os agradecería compartirlo Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyadlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis donde nos vemos primicos En el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!